Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. No sé en qué momento estarás viendo este video, pero si llegas hasta aquí es porque realmente veo que quieres iniciar un negocio, quieres iniciar un nuevo emprendimiento. Yo estoy vendiendo una limusina, esa es la razón por la cual hago este video. Estoy vendiendo la limusina que está acá atrás. Este video es solamente para enseñarte todos los beneficios que tiene la limusina por dentro y por fuera. Te lo voy a mostrar. Espérame un segundo, voy a voltear la cámara. Me encuentro ahorita en mi local, donde guardo los vehículos. Y aquí está. Esta es la limusina que estoy vendiendo. Esta es una limusina americana de lujo, la marca Lincoln, Toucar. Tiene 7 metros y medio de largo. Es con una capacidad de 7 pasajeros. Les digo que es limusina original porque en la tarjeta de propiedad y el SOAT dice todas las especificaciones, peso, ancho, largo del vehículo. Las lunas son polarizadas, está como ves ahí. Esta es la pintura, son las manijas. Es una limusina de modelo clásico. Este tiene un motor V8 de 5.0 litros. 5.000 centímetros cúbicos. Este es el lado derecho del vehículo. Dependido de las luces para que se vean acá el detalle de la luna. Y sus lucecitas acá. De noche, esta sorpresa mejor. Cambian de colores. Así es. Este es para el otro lado. La parte del parabrisas posterior. Tiene el boomerang. Este boomerang, bueno, antiguamente eran... Este es un estilo de limusinas porque llevaban televisores. En el interior de las limusinas llevan televisores y esa era la antena, ¿no? Entonces las limusinas, bueno, acá hay otra. Esta no está en venta, pero todas las limusinas tienen eso. No es un estilo que ya hace muchos años llevan todos los vehículos que son limusinas, ¿no? Todo es original. Esta es la parte de la manija. De la manija, perdón, para poner la llave. Si es que lo quieres abrir con la llave, pero también puedes abrirlo desde la cabina del conductor con un botón. Es eléctrico. Se abre la cajuela. Este es una antena. Por acá hechas la gasolina. Este es motor gasolinero. Usa gasolina de noventa. Para los que estamos en Perú, gasolina de noventa. Bueno, no creo que me vaya a comprar limusina alguien del extranjero, pero... Ahí está la mención. Ahí está. Si estás viendo este video es porque realmente estás interesado en comprar. Puedo enseñarte todos los ángulos de la limusina. Totalmente la pintura OK. Pintura ultra brillante. Los espejos son eléctricos. Bueno, después ya les muestro cómo se mueven los espejos. Cero choques, cero raspones. Yo actualmente sigo alquilando, ofreciendo a mis clientes esta limusina. Todas las limusinas, pero estas las siguen alquilando porque a la gente le gusta, pero lo estoy vendiendo porque ya quiero empezar a modernizar mis vehículos. Así como yo le fui comprando a otra empresa también, y de buena manera, ¿no? Esta es la primera limusina que yo me compré. Realmente es un negocio rentable. Sí te permite... Te permite tener otras actividades porque es un negocio de fin de semana. Bueno, como todo negocio hay que manejarlo bien. Tampoco hay que dejarlo de lado, pero... Te permite tener buenas ganancias, ¿no? Todos los fines de semana. Ahora les voy a enseñar por dentro el carro. La puerta. Todo forrado en cuero. Acá han dejado mi casaca. Voy a subir. Ahí está. Todo funciona. Me gusta que los vehículos estén siempre bien a la fecha con sus mantenimientos. Y que nada, si algo le falla, inmediatamente le cambio. Lo mando a arreglar. Estos son los botones para subir la luna y para echar pestillo a las cuatro puertas. Acá también, en el lado del conductor, igual. Todo fue el equipo. Todas las lunas son eléctricas. Todo funciona. Este es para echar este pestillo a todas las puertas. Luna derecha posterior, izquierda posterior. Lado del chofer. Y copilota. Vamos a bajar esta luna. Ahí está. Primero baja esa y de ahí baja esta. Ahí está bajando. Ahí lo voy a salir. Ahí está. Ojalá se pueda apreciar bien en el video. La de copilota también, a ver. Ahí está. Ahora voy a subir. Ahí está. Con este botón. Bien. Este botón es para mover el asiento hacia atrás y hacia adelante. A ver. Ahí está. Lo abierto se ve. A ver. Este es para inclinar los asientos y este es para el espejo. Si pones al lado derecho es para mover el espejo de allá. Ahí vamos a moverlo. Ahí está. Ahí está. Izquierda, arriba, abajo. Ahí está. Ahí está mejor. Y del chofer también. Ahora mueves esto. Esto de acá. Lo mueves para la izquierda. Y mueves el lado del chofer. Ahí está. Si. Ahí están mis sillas con mis trapos cuando limpio los carros. Para arriba. Y para abajo. Ahí está. Tiene buen rango. Así es. Este es el claxon. Ahí está. Este es para las luces. Ahí apagas. Ahí prendes la luz de estacionamiento. Y ahí prendes los faros. De adelante, ¿no? Funciona su... Este es para hacer el cambio de luces. Juego de luces. Limpia para brisa. Bueno, tengo que prender el carro para que funcione eso. Y ahí está la... Indicador de gasolina. Temperatura. Acá está la temperatura. Gasolina. Este es un carro automático. Sin su reloj ahí. Estos son todos los controles para la cabina de los pasajeros. Para mover las luces. Y la privacidad de... Con los pasajeros. Hay una... Hay una división de vidrio. Esta es la de vidrio. Y esta es la sólida. Que es de madera. Más adelante del video vas a ver eso. Esta es la radio DVD. Y acá es el karaoke. Acá conectas tu micrófono. Este cable es para... Para yo conectar mi celular. Y poner música desde mi celular. Acá puedes poner tu cargador de celular. Y la guantera. Ah, este es para abrir... Esta es la guantera. Este botoncito de aquí es para abrir la maletera. Así es. Es totalmente espacioso este carro. Es un carro americano. A ver, vamos a... Vamos a prenderlo. A ver, voy a sacar la llave. Ya, ya saqué la llave. Este... Los carros americanos, sobre todo los Lincoln y Ford, tienen este contacto hacia atrás. Que es un opcional para que abres contacto y tenga electricidad del carro. Si es que tienes televisor y esas cosas. Ahí es donde debes sacar la llave. Si das un giro más. Ahí ya se prende el contacto. El símbolo de... De aceite. Y vamos a prenderlo. Sin necesidad de... De acelerar. Solo giras la llave. Y a prenderlo. Este carro está totalmente ok. El motor funciona bien. Muy bien. La caja de transmisión también. No consume agua. No consume aceite. Hace un par de años. Repare yo culata. Y también hace un año reparé caja. Y lo hice en una mecánica... A ver, voy a cambiar la... Voy a cambiar la cámara para que me puedas ver. Ahí está, te decía. Repare el motor. Hace unos... Dos años. Repare... No el motor. Repare la culata. Y no consume ya nada de agua. Así que repare eso. No consume nada de agua. Y repare la caja también. Porque estaba aterrendo fuerza. Y repare la caja. Y quedó exactamente bien. Hace un año. Quedó muy bien. Este... Le pusieron piezas nuevas. Yo voy a un... A un mecánico donde importa... Acá en Perú. Importa... Este... Todas las piezas de Ford y Ford Lincoln. Acá a Perú. Y me trajo todo nuevecito. O sea... No hay problema por eso. Sí me cobró un poco... Eh... Elevaba más de lo normal. Pero... Entiendo por qué es por la importación. Pero... Quedó... Quedó como nuevo. No tiene ninguna... Ninguna falla. No consume agua. Ni bota aceite el carro. Y la caja... Está de cañón. Este carro tiene para 20 años. Es mi primera limusina. Y... Y bueno... A mí me gusta mantener los carros... Siempre... Que todo lo funcione. Al carro que está atrás... Hace dos días... Le falló la... La luna... El motorcito... Estos llevan con cable... Para alzar la luna. Se había roto el cable. Ya lo mandé a cambiar inmediatamente. No me gusta que nada esté mal logrado. Porque los choferes... Este... Tienen que estar... Tienen que estar... Con todas las cosas... Este... Funcionando. ¿No? Para que no se estresen. No se molesten. Y todo este... Este infelice sobre todo. ¿No? Entonces me gusta que... Que todo funcione bien. Sobre todo mis clientes. Y mis choferes. Y yo también no me gusta tener... Las cosas que no funcionan. Bueno. Te estaba mostrando... Voy a cambiar la... Voy a cambiar la cámara. Esta es la temperatura del motor. Le he prendido ahorita en frío. Desde ayer no lo había prendido el carro. Ahí está frío. Ahí está la gasolina. Que lo tengo un poco más de medio tanque. Está en parking. Y bueno. De la hora parece que está desactualizada. ¿Ves? Voy a enseñarte la parte del motor. Voy a enseñarte la parte del motor. Ahí permíteme. Ahora a otra persona que me grabe. A ver. Este es un carro automático. Las palancas lo tiene acá. Toda la marca Ford y Lincoln. Siempre las palancas van a estar acá. Hasta el año 2019 lo tiene acá. Así que eso es lo que vamos a utilizar. Este es el flagship. Acá, 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 estas dos. Este es un carro adelantado a su época. Ya venía con controles de radio en el timón. Este es un carro del año 1986. Y tenía con... Ya venía ya en el timón con sus controles de la radio. Pero esto ya no funciona porque yo lo he puesto a otra radio. Para que se funcione con dividir. Y no van a sentir saca set. La parte de acá. Esto es para abrir el... Abrir la cajuela. El capot. Esto lo jalas. Ahí ya se abre el capot. Y este es el freno de mano. El freno de mano. Este está de acá. Esta palanca que está abajo. Y lo jalo. Ahí está. Ahí se movió el carro. Ahí está. Ese es el sueno de mano. Y lo puedes pisar así. Ya, entonces vamos a ver la parte del motor. Ya he abierto ahí. Voy a bajar la luz porque... No se vaya a quedar la llave. Como te decía, este carro es un motor V8. 5.000 centígritos cúbicos. Yo por... Yo por este... Yo por servicio me gasto unos 50 soles. 50 soles en la colina. Si el servicio un poco más largo me gasto unos 70 soles. No más. Ahora, esta es la medida... Creo que... 15 placas. Esta es la parte del motor. El servidor. El radiador. Como ves ahí, este es el centro de aire. Este es el centro de aire de acá. Y... Acá tenemos el... El recipiente de... Líquido de freno. Este es para medir el aceite del motor. Por acá abajo tenemos... Este... Este de acá. Es la hidrolina del timón. El timón es hidráulico. Este de acá es este... El radiador. Acá tenemos... Como está frío el carro, lo voy a abrir. Ahí está. No consume nada de agua. Y por acá tenemos el medidor de hidrolina de caja. Este es el medidor de hidrolina de caja. Esto es todo. Esta rota... Funcionando ok. Y el limpiapera brisa también funciona todo. Ahora vamos a ver eso. Vamos a bajar esto. Agarro. Voy a... Voy a accionar el... Voy a... Voy a accionar el... Voy a... Voy a... Voy a accionar el... Voy a... Voy a accionar el... Voy a... Cuando termina de... De accionar el... Se esconde. Así vea. Aquí vivo el... aquí les voy a mostrar la llanta, tiene buena carne, no se si se puede ver ahí, ahí está tiene buena carne, todavía tiene sus pelitos ahí, se conserva bien, vamos a ver la llanta de adelante de la misma marca, a todos les compré las cuatro iguales, ahí está ahí se ve, ahí, ahí tiene buena vida todavía, todavía tiene los pelitos por ahí, acá tiene un pelito bueno, lo importante es que si tú tomas la decisión de venir a ver el carro, pues ven a su mecánico hoy te estoy mostrando un vídeo para que tengas una idea más cercana de lo que vas a venir a ver, realmente si vienes vas a ver un carro en excelente estado así que cuando yo también, la primera vez que lo puse una limoncina, pues sería que todo salga bien si voy a iniciar por primera vez mi negocio, pues no voy a invertir mi dinero en algo que no va a servir o que va a mal lograr entonces, yo te doy la fe con este vídeo de que el carro está bien, tiene para 20 años si no quisiera renovar, no lo vendería, pero lo vendo porque quiero renovar mi flota y voy a empezar con esta entonces, trae a tu mecánico, que ahí mismo te de el grito bueno, que reviste el motor, que reviste la caja, que reviste todo el funcionamiento eléctrico y que él te diga si está bien o no, yo no sé garantizo que está bien, pero tú tienes que tener una opinión de un mecánico por tu lado ya, después de este corte, pues vamos a mostrarte la limoncina por dentro como te comenté, quería enseñarte la parte interior, bueno, te curente un poco, ya de noche, para que puedas prestear bien el fuego de luces porque si lleva de día, no se va a ver nada, como te decía, esta parte de acá cambia de colores y en la noche se presta muy bien le da un estilo bien bacán, bueno, vamos a ver por dentro la parte de la puerta, todo, como te dije, todo forrado en cuero, todo adentro es cuero y le puse estos detalles brillantes, que le da un tono, un estilo vintage, un tonito, bueno, a mí me gusta y a varias felices también las luces son clarizadas, sencillo, bueno, vamos a ver ya, esta es una limoncina, ya estamos adentro, obviamente esta es una limoncina con facilidad de 7 pasajeros, tiene su bar, el bar es fino, tratado de madera, todo de madera sus copas o sus servilletas, tal como lo estás viendo, así te lo voy a entregar, ya, en la venta tiene acá las copas, bueno, acá le falta una copa, porque se rompió tiene acá para poner unos dulces, acá tiene un espacio, un hueco para, bueno, estos son los controles del televisor y de las luces acá yo pongo el champán, es un hueco, acá, exactamente va el champán acá pongo unos bocaditos, acá hay un vidrio, y este es un adorno, si quieres le pones un whisky aquí para tus clientes depende de lo que vayas a presentar, eh, tiene una manita para que os agarre a alguien ya, bueno, estamos por el otro lado, esta es la parte del video es una pantalla de 100 pulgadas en LED, tiene todo bueno, toda la conexión de audio y de video con la radio que está adelante en el chofer esta es la otra parte, del asiento acá al frente, acá pueden, acá también yo puedo poner algunas cosas para, para que degusten los los clientes, no sé si el audio se escucha bien esta es la parte del aire acondicionado ya, el carro no tiene aire acondicionado, pero si tiene ventiladores, no, te bota aire acá este, bueno, puedes, puedes acá sentarte cómodamente, esta división de acá se levanta, a ver, vamos a ver esto, esta parte de acá allá está la división del, con el conductor y acá están los controles estos dos controles desde el aire este es para apagar las luces este botón acá, es para abrir el techo corredizo que está ahí a ver, mira, lo voy a presionar para abrirlo ah, perdón, era para otro lado ahí está eléctrico a ver, vamos a darle su tiempo para que abra ahí está ya abrió la parte del techo del carro otro lado parte de atrás ya estamos en noche y con el mismo botón lado contrario lo cierras esa parte que se abre ahí es para que entra aire si quieres lo cierre mira, acá me ha faltado limpiar por esta temporada de lluvia está todo esto sucio pero hay que limpiarlo, eso no me había dado cuenta ahorita que le he le he tocado me di cuenta que está sucio el último servicio esta temporada estamos en lluvia estamos en invierno pues se ha metido el agua pero bueno esta parte de acá es para la privacidad con el conductor este de acá ahí está bueno, ahí ha subido un vidrio ha subido un vidrio ahí ahora lo voy a bajar ahí está ese funciona con el acá y ese de acá es el sólido la maderita no sé si se puede ver ahí está, ya subió ahora lo voy a bajar ahí está todo es eléctrico todo se maneja desde aquí casi prácticamente lo mismo que estoy diciendo es lo que le digo a los clientes para que puedan puedan usarlo tiene cuatro parlantes el parlante de acá es el que funciona con el karaoke y los tres restantes funcionan ya el equipo de sonido acá tengo a los otros parlantes ahí está ese es un aromatizador así es la limosina y a ver entra acá este es un control este es un control de las luces apaga ahora sí apaga la luz para que se para que se apreza mejor este control tú puedes subir la velocidad de las luces acá está el sensor este carro lo tiene este carro lo tiene allá apuntas al sensor que está allá y le cambias la velocidad si quieres lo pones más lento o si no lo pones en modo forzadora lo aumenta la velocidad ya si no para que vaya eso depende depende del conductor para que lo pueda ir manejando o el mismo cliente lo puede hacer si quieres lo puedes apagar lo puedes prender lo puedes cambiar de colores puedes ponerle todo verde puedes ponerle todo rojo azul celeste y le vas cambiando lila puedes ir cambiando los colores puedes ponerle blanco también si es blanco que se ve medio rosado porque los azitos son crema pero yo lo dejo ahí que cambie de colores lentamente a todos les gusta esto si está muy rápido como que ya marea marea la vista eso es todo ahí vamos a tomarnos acá han dejado un agua mineral que no les guste ahí está sucio vamos a buscar un vaso limpio ahí está limpio el que paga su plata para alquilar su limosina se vigila ya bueno con total sinceridad te he mostrado todas las partes de mi vehículo por cerca obviamente tienes que venir a verlo para que tomes una decisión como te dije anteriormente vengo tu mecánico porque la parte más importante de comprar un vehículo es el motor y la caja pues no no haces nada entonces como yo a un inicio empecé el negocio tenía que saber en qué invertir mi dinero y que esté bien ¿no? lo que iba a comprar yo te garantizo que el carro está bien pero ven con tu mecánico y tú mismo tú mismo toma la decisión te he enseñado todo el carro por dentro y por fuera en el momento que si decides comprarlo no creas que ahí termina lo que yo estoy vendiendo también quiero ayudarte con el negocio te voy a dar algunos consejos de cómo iniciar porque no es fácil iniciar así sea cualquier tipo de negocio siempre hay algunas cosas que debes de saber y yo te lo voy a contar para mí no existe competencia la competencia es uno mismo entonces te voy a contar todos los arreglos que tu y algunas cosas de marketing para que puedas iniciar rápido ahora ya que has visto este video pues este está aquel dime dime cuándo vienes que no sea fin de semana porque este carro está en gasiliar avísame de lunes a jueves ahí ya tienes mi celular me avisa cuándo vienes y ya para que lo compres entonces eso es todo mi nombre es Jonathan Bregala chao